transmitiendo en vivo gente cómo les va andan bien por ahí se van insumando se viene la entrevista alberto zonzol lo pudimos encontrar alberto con poco andan siempre corto de tiempo pero ya vamos a comenzar el vivo con alberto patito hola patito cómo estás vamos esperando alberto zonzol que se va a sumar vamos a esperar ya le escribí por whatsapp vamos a esperar qué preguntas tenía para hacerle alberto zonzol vamos a esperar guillote qué grande guillote usted siempre ahí guillote un saludo que le preguntaría a alberto zonzol guillote tiene alguna pregunta dice bueno alberto estamos esperando creo que alberto para la tecnología no es muy pero bueno vamos a materias pendientes bien materia que si de alguna materia en liceo está preguntando alberto ya le mando solicitud ahí estamos esperando alberto zonzol ya le mandé solicitud tiene que aceptarla y vamos a arrancar el vivo a arrancar el vivo alberto cómo le va alberto cómo le va qué dice amigo todo bien todo bien acá estábamos esperando con esta esta nueva tecnología del instagram para vos es papito para mí a lo que es esto si lo veo que es medio duro escucho un eco escucho un eco eco si yo me escucho a mí mismo otra vez dale tranquilo alberto zonzol vamos a arrancar a hacer el kick alberto zonzol decime si escucha decime si escucha como se escucha yo me escucho doble yo me escucho doble vamos a ver vamos a ver a ver pará dale tranquilo dale tranquilo hablame habla ahora sí hola 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 vos me escuchás ahí si impecable vos yo también si impecable buenísimo bueno vamos a darle dale vamos a darle tranquilo bueno alberto contame te pude encontrar pará que estoy luchando con los cables pará pará que estoy luchando con los cables vos ten en cuenta que estás hablando con un dinosaurio ahí lo acomodé vamos arriba es bueno bueno contame un sábado ¿cómo te puedo encontrar? un sábado ¿qué haces un sábado hoy? ¿qué estás haciendo? ahora estoy en casa recién me acabo de levantar porque ayer me acosté tarde me encanta quedarme en la cama escuchando radio música me desperté y me levanté puntualmente para hacer esto contigo si no seguirá un rato más después me voy a almorzar con amigos sigo la tarde con amigos y de noche tranqui en casa es difícil juntarse con amigos a un hombre que está siempre porque ¿cuánto? ¿una hora de un día conviene alberto? ¿cómo es? bueno en realidad la parte yo te diría que mi vida se divide en dos partes muy marcadas una es la periodística en sí que es la radio la tele los programas bueno eventualmente los partidos ahora no y después está lo que yo llamo una parte que es un poco lamentable pero ineludible que es la parte comercial yo tengo que vender buscar sponsor buscar aviso vender cobrar y eso lo dejo justamente para el resto del día cuando no tengo que trabajar a partir de las 4 de la tarde que arranco la radio chau ahí es todo periodismo antes de las 4 de la tarde es la otra parte y terminás tarde bueno ahora viste que al no haber básquet o al no haber fútbol todavía estamos viviendo con esta nueva normalidad ¿no? normalmente estoy terminando a las 8 de la noche la parte periodística salvo por ejemplo cuando hay polémica que terminamos como a las 11 y bueno y cuando vuelvan los partidos ahora va a ser una locura ¿no? ¿y se extraña el relato Alberto? que es lo que yo creo que es el deporte se extraña el deporte se extraña el deporte la emoción el grito igual lo que viene va a ser nuevo ¿no? porque porque yo que sé un clásico sin gente va a faltar algo claro va a faltar algo totalmente no mirá el otro día hablaba con amigos y salió el tema ¿no? muchos enfermos de Nacional muchos enfermos de Peñal pero cuando digo enfermos digo hasta ahí justito al límite que a mí me gusta o sea yo amo a los hinchas detesto a los fundamentalistas bien entonces estábamos estábamos en una mesa de 5 ponerle 6 y había más de uno de Nacional y más de uno de Peñal y le tiré la pregunta ¿cuánto pagarían por una entrada para este clásico que viene? claro es real pero no podés ir no no pero aparte no es que hay hambre de fútbol no podés ir aparte que hace 4 meses que no hay nada cuando vuelve vuelve con un clásico y no podés ir como hincha como socio como paiquista como butaquista como lo que sea no podés ir no podés entonces bromándole la entrada ¿cuánto la pagás? ¿te imaginás los números? ahí va y bueno imagínate cualquier cosa dijeron pago lo que no tengo pido pido un préstamo ¿cómo pido un préstamo? pago una entrada pido un préstamo me endeudo un año entero me importa 3 carajos me dijo uno ahí está va a ser así claro chau bueno Alberto si te digo niñez ¿qué se te viene a la cabeza? lo primero que se te venga a la cabeza pará de vuelta repetí que te congelaste ahí ¿no? si te digo niñez ¿qué recuerdos te vienen cuando eras chico? y el barrio yo nací en Palermo en la esquina de Minas y Segollatí y ahí viví casi hasta los 13 años tenía toda mi infancia y bueno los recuerdos de barrio para mí son imborrables ¿viste? porque aparte de la escuela del barrio los amigos del barrio llegaron a la escuela a tomar la leche y después ir a jugar en una época diferente no había tanto progreso en ese momento no había tanta edificación había mucho campito y todavía hay algo pero en aquella época era todo campito 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 y jugábamos a todos hasta que nos venían a buscar y bueno entre eso y mi papá por ejemplo mi familia era toda de de la ciudad vieja de Atenas Atenas justo se muda a Palermo y ahí nace mi amor por el básquetbol por Atenas ¿te gustas en la vida? ¿perdón? vos jugabas en Atenas sí, sí llegué a jugar a ver llegué a jugar a ver para mí fue lo máximo llegué a estar en el plantel principal de primera pero jugué un ratito en todo un campeonato debo haber jugado no llegué al minuto 45 48 segundos 3 segundos en un partido 5 en otro para mí era tocar el cielo con las manos ¿viste? sí, claro una experiencia inalvidable y bueno y ahí nació el amor por el básquetbol pero también como te decía con con toda esa zona de Palermo de mucho campito de mucho fútbol mucho fútbol y era era eso fútbol básquetbol la secundía la 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 bolita el trompo el rinraje todos esos juegos de barrio y bueno y fue espectacular yo lo tengo como un recuerdo bárbaro qué lindo capaz que mucha gente no sabe pero viviste en Israel también sí eso ya más grande ¿a qué edad fue? lo que pasa es que fueron épocas diferentes lo de Inglaterra fue cuando yo tenía 21 años mi papá trabajaba como representante en Uruguay de maquinaria para construcción vial para carreteras entonces ¿qué pasa? son máquinas que normalmente la gente no ve porque no las ve a veces en el tramo final de una obra que vos pasás y ves ves máquinas que están poniendo la falta para que quede todo lichito la planadora la 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 después hay otras máquinas que es así que realmente no se ven porque están en lugares muy muy apartados que son canteras de donde sale la piedra enorme una roca gigantesca que la explotan ponerle con 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 pólvora para que se rompa pero claro queda una piedra enorme y esa piedra la meten en una máquina que se llama como una trituradora y la trituradora con con unas mandíbulas enormes imagínate tú empieza a romper esa piedra hasta que queda la piedrita chiquita que después se mezcla con con el bitumen el bitumen tiene la propiedad de que en caliente es líquido y en frío es duro es como en la calle entonces exacto mezclan la piedra con el bitumen rápidamente lo llevan al lugar donde lo van a poner lo ponen lo aplanan se endureció y está la ruta y mi papá representaba fábricas inglesas que vendían esas máquinas y yo ahí cuando tenía 21 años que no estaba lejísimo del periodismo de alguna manera la proyección normal de cualquier familia me fui a Inglaterra a las fábricas a aprender sobre la construcción de las máquinas para el día de mañana eventualmente seguir con eso y bueno justamente la ciudad donde yo estuve que era donde estaba una de las fábricas que fue la que estuve más tiempo fue esta ciudad de Leicester Leicester donde salió hace poco campeón el cuadro fíjate cuando yo estuve cuando yo estuve creo que estaba en tercera ¿ya? ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? sí, sí ahí estuve yo te diría seis meses de abril sí, sí, sí ahí fui exclusivamente a hacer un curso de o por lo menos a conocer las fábricas y ver como de cero a la máquina terminada todo el proceso de fabricación ¿está bien? ¿y te diste cuenta que no era para vos? no, lo que pasa es que eso fue en el 79 vuelvo a Uruguay trabajo empiezo a viajar por América del Sur porque también me dan la chance de como de representar o ayudar a los representantes locales por esa preparación que había tenido pero vos seguramente sos muy joven ¿en qué año naciste vos? 89 bueno en el año 82 preguntar a tu familia a los mayores explota toda América se devalúa todo en Uruguay en Argentina en Brasil en todo lado entonces comprar una máquina de esas si normalmente era caro ahí se transformó en imposible y se cayó todo eso que va de la mano con la construcción de obras públicas que hace cualquier país ¿entendés? y bueno se paralizó América se paralizó y ahí empezamos a buscar por otro lado bueno ¿qué hacemos? y bueno hice una cosa hice otra cosa hice otra cosa hasta que en el año 84 siguiendo un poco el proceso en enero del 84 me fui a Israel a vivir con la idea de quedarme a vivir ¿tenías familiares allá Alberto? tenía familiares y tenía muchos amigos con una diferencia para mi gusto sustancial y era que mis amigos la mayoría eran todos profesionales contadores arquitectos odontólogos y yo tenía la universidad de la calle entonces trabajé de todo un poco hasta que un día dije no esto no es para mí y ahí apareció de golpe el periodismo en mi cabeza y dije bueno está esto es lo que más me gusta esto es lo que amo esto es lo que me apasiona acá no lo puedo hacer no conozco el ambiente no conozco el idioma me voy de Uruguay y ahí me fui en enero y en agosto estaba de vuelta mis amigos te imaginás estás loco todo el mundo me escuché otra vez no porque viste como somos yo diría los seres humanos en general los uruguayos también me parece en particular cuando les dije que me volví a Uruguay y con la intención de hacer periodismo deportivo vos lo primero que se te ocurre bueno está vamos arriba Alberto con todos me putearon estás loco ¿quién te crees que soy? un gil de goma que no sé qué me relajaron todo lo curioso lo curioso es que muchos de ellos hoy están en Uruguay de vuelta con el paso del tiempo volvieron y hoy me ven y no 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 pueden creerlo el otro día tuve una comida todos juntos ¿eh? seguramente los viajes que has hecho de esta te habrá dejado una experiencia de vida enorme y habrás cambiado la cabeza en esos viajes y viniste con otra idea de vida eso seguro pero yo creo que el tema pasa por a ver todos los viajes te enseñan conocer gente distinta cultura distinta idioma distinto todo eso sirve pero si 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 vos pese a mí un mensaje a la gente joven que se la doy a mis hijos hagan lo que los apasiona hagan algo que les guste porque seguramente van a vivir la vida más felices y van a tener que laburar igual porque no existe salvo que sea millonario vivir sin laburar entonces si dentro de tus posibilidades busca algo que te guste hacer en tren de laburo si no podés bueno tenés que darle a lo que no a lo que no te gusta pero si podés dale por ahí ese es mi mensaje se te escucha siempre en muchas entrevistas tuve mirando que hablás muy bien de Alberto Gensman que fue uno de los que te abrió las puertas a la comunicación yo creo que bueno Alberto claro para mí yo lo defino un poco como mi padre periodístico como el padrino de todo lo mío porque todos precisamos en el periodismo más o menos yo lo defino como una carrera de postas viste en los Juegos Olímpicos en la carrera de postas 4% corre uno va con el testimonio no y hay que darle al otro y el otro la agarra y sigue y hay que darse la otra y el otro la agarra y sigue bueno el periodismo para mí es eso para definirlo rápidamente que la gente entienda a vos alguien te da el testimonio en mi caso fue Gensman y vos también se lo das a alguien y te puedo nombrar una lista de gente que te sorprendes que yo yo le abrí la puerta del periodismo como Gensman me la abrí a mí sos un agradecido totalmente y yo creo que haces eso por lo que te pasa a vos pero yo creo que se hace eso naturalmente naturalmente todos lo hacen igual bueno por ello depende cada uno depende no sé cómo explicarte depende para mí de de la autoestima que vos tengas de la confianza en lo tuyo vamos a hablar más de Gensman que de mí para que quede mejor vos pensás que a Gensman hoy después de 50 años de carrera o con 30 años de carrera como tenía en aquel momento como ven incluso lo amilanaba algo se iba se iba se iba no sé a amedrentar de hablar con algún jugador de fútbol con un técnico con un político con el presidente de la república llega un momento que hablás con el que vengo y si querés hablar hablás y si no querés hablar es cosa tuya entonces yo cuando sentaba al lado mío alguno de los muchachos de la lista larga que tengo era un tema de ellos también a la hora de los bife vos tenés que hablar en una radio en un canal si vos te y si vos te va a ver me acuerdo clarito por ejemplo hasta el día de hoy cuando aparece un muchacho nuevo y tiene la chance de ir a la cobertura de un partido con él o de participar de un programa yo al principio le digo clarito muchachos cada vez que ustedes abren la boca es como la final del mundo para ustedes cualquier partido no quiero nombrar a nadie para que nadie se moleste pero vamos a hablar de Argentina para que se entienda si a vos te toca Chacarita no a Chicago que padece un partido de Morondanga ¿no? no a River Roca ¿no? bueno para vos Chacarita no a Chicago en ese momento es la final del mundo dar lo mejor porque si no lo sentís así si no lo sentís así falta algo tenés que dar lo mejor que puedas aunque hayan 10 personas todo aunque hayan 10 personas no sabés nunca quién te está escuchando pero para vos la final del mundo y después un partido más otro partido más otro partido y ahí vas formando tu estilo tu carrera ¿te sentís hoy un periodista reconocido en el país? yo creo que sos uno de los periodistas más reconocidos del país bueno yo te agradezco el concepto yo lo que me siento primero me siento muy contento con todo lo que estoy haciendo segundo jamás me imaginé en aquel momento cuando te dije que decidí volver para hacer periodismo uno siempre piensa en lo mejor sueña con lo mejor pero pero yo creo que sobrepasó claramente las expectativas que yo tenía ¿no? porque aparte del deporte fútbol básquetbol radio tele también se abrieron puertas en otros rubros como el entretenimiento y y bueno y todo eso todo eso siento que que es diferente pero que es comunicar yo me siento un comunicador y y si me permitís hasta el término como una especie de showman claro tenés una especie de showman polémica en el bar también polémica en el bar no es deporte no es entretenimiento es entretenimiento a veces te reís a veces estás a los gritos a veces te lojas a veces y bueno es parte de todo es la vida y Alberto yo creo que te han pasado mil cosas en tu carrera por tantos años y lo que contás pero una cosa que te habrá costado mucho fue cubrir el lugar de Rodrigo Román un periodista que en el cual era para mí uno de los mejores relator del fútbol uruguayo y venir vos un relator de básquetbol la cubría a Rodrigo Román ¿cómo fue eso? bueno para vamos a hacer una precisión yo ya venía relatando fútbol en la radio hace mucho tiempo ¿no? sí, sí, sí estamos hablando de televisión no así televisión muy bien vos cuando tenés el amor por el deporte a ver a mí me han invitado para que la gente se entienda me han invitado a relatar tenis la vuelta ciclista la llegada en otras épocas llegaba al velódromo pero viste cuando vos no lo sentís porque yo fui a ver varias veces la llegada a la vuelta tenis no es una cosa me enloquezca yo lo que creo es que el que tiene la dinámica del relato relato igual a una carrera embolchado ¿está bien? bien claro después te tiene después te tiene a ver te pongo un ejemplo para que se entienda más a mí me encanta por ejemplo los campeonatos importantes que hay de rugby los neozelandeses con los puma con los ingleses con los sudafricanos no entiendo hay reglas del rugby que no las entiendo pero veo eso físico veo el jaca de los neozelandeses y ya ya me encantó me atrapó ¿me entiendes? pero me imagino sentado el sillón no se pone a relatar estás tomándote un mate o algo y te podés a relatar no, no lo haces no, no, no pero te digo que miro todos los deportes pero los únicos dos deportes que me siento yo capacitado preparado o o con propiedad para emitir una opinión porque los practiqué mal pero los practiqué basqueo ni fútbol yo creo que haberlos jugado vos me irás a parar pero vos no jugaste profesional no pero jugué mucho fútbol de salón jugué mucho fútbol de cancha no, no, no te sientes es real, claro es pasión y sí y sí jugué al basque oí entonces a la hora del relato vos te das cuenta cosas que de repente otro no las ve claro porque te pasó entonces volviendo a la pregunta original el tema el tema el tema romano es un tema muy puntual porque Tenfield de alguna manera los motivos los tienen ellos ¿no? yo no quiero internarme mucho en esto porque Rodrigo fue uno de los que te decía antes arrancó conmigo de cero así como Keman me abrió la puerta a mí a Rodrigo le abrí la puerta yo conozco toda la vida de Rodrigo como nadie tenía 15 años cuando empezó conmigo él y Jocas por ejemplo Diego los dos con diferencia de 10 días 2 semanas por lados distintos se contactan conmigo para empezar a hacer periodismo hay muchos más pero vamos te pongo todo para que me entiendas porque aparte curiosamente la misma heredad los dos y después cada uno hizo su camino y después cada uno hizo su vida y en la vida de cada uno en la vida de cada uno ahí su tema muy personal y muy de cada uno cuando Romano cuando Romano Temple le dice que no trabaja más a mí me dicen hoy quieren hablar contigo el redactor hoy sos vos si no arreglan contigo hoy mañana van por otro que no sé ni quién es entonces yo digo para un poquito ¿cuál es mi mi pecado? ¿cuál fue mi error? ninguno ninguno lo único que dice fue hablar con Romano y decirle escuchame esto no corre más vos viene a hablar punto por esa relación que tenía incluso eso estuviste bien claro lo encaraste le dijiste eso está bien no bueno pero lo que pasa es que la gente piensa una cosa y Rodrigo se ha encargado de desmentir los hechos como mucha gente cree que fueron la gente cree a ver rápido la gente cree que a Rodrigo Stempil lo saca por la aparición de aquellos videos ¿está bien? sí claro ¿cuál es cuál es cuál es la la sensación popular ¿cuál es? es esa la que digo claro lo sacan por el video eso no es eso no es lo dijo Romano bueno pero no es así y lo dijo Rodrigo no es por eso él ya venía en un problema él ya venía él ya venía con diferencias él ya venía con dolores él ya venía con un montón de cosas él incluso había renunciado y Stempil no se lo aceptó sí él contó sí entonces bueno sí sí entonces ya se cae eso de que lo sacaron por eso pero por supuesto cuando vos entrás en el lugar de un tipo que le fue bien durante 20 años 20 años y vos tenés que tenés que tenés que de alguna manera no sé si el término es vencer esa barrera cambiarle un poco el oído a la gente porque aparte es un tema monopólico no es que no me gusta Sonsol pongo otro canal y escúchate algo no no acá Stempil tiene todo el fútbol uruguayo entonces ya los desafíos eran distintos y bueno y agarramos y estamos en carrera punto chao y Alberto ¿pensás que sos un tipo que dice lo que piensa? totalmente el día que no puede decir lo que piensa me quedo en mi casa porque eso también genera que mucha gente no le caiga bien y eso lo sabes sí y a otros les encanta está bien claro eso es parte de uno no pero yo ya tengo asumido uno no es como decía el contador Damiani uno no es pepita de oro para que para que todo el mundo diga ay que lindo Alberto que ay que lindo Albertito voy a tener gente que muy bien y gente que me va a pegar pero yo tengo que estar tranquilo conmigo mismo y ¿sabes lo que es lo más importante? dar lo máximo de mí yo tengo que ser mejor que yo mismo todos los días sin mirar a nadie los demás cada uno que haga su laburo lo mejor que pueda y yo tengo que hacer el mío lo mejor que pueda si no lo hice lo mejor que pude es porque no no sé porque no me da la capacidad porque Natura Natura no me ayudó a ver todos quieren jugar como Messi pero Messi hay uno solo ¿o no? y bueno esto todos tratamos de ser lo mejor informarnos leer yo qué sé yo creo pero aparte porque me gusta no por mi laburo que me obliga lo haces con amor a ver yo te lo voy a definir yo siento que vivo de lo que pagaría por hacer es verdad y sí totalmente ¿entendés? yo laburo en otra cosa que me pasó antes yo iba a ver los sábados y los domingos con la barra en otra época íbamos todos la vera nacional de sábado y los pedidos el domingo claro sí lo haces con amor hoy lamentablemente pero o iba el Vasque o la vera Atena o sea que si yo tengo tiempo libre ¿qué hago? lo que hago laburando ¿entendés? claro claro y Alberto ¿cuántos años en Temfi? ¿cuántos qué? ¿perdón? años trabajando en Temfi y yo te diría un poquito después que arrancó cuando arrancó en realidad yo en Temfi me uno cuando empieza el básquetbol a ser televisado por Temfi ahí creo que fue en 2002 2001 2003 por ahí sí casi más de 15 años seguro no no sin duda sin duda cuando empieza la liga o el último federal creo que el último creo que el último federal lo hace Temfi y después arranca la liga enseguida ¿y tenés relación con Casal? ¿cómo es? ¿o no se ve? a Paco lo veo una vez con tres años nada no lo veo no tenés no pero cuando nos vemos bien Alberto ¿cuándo? ¿qué haces Francisco? Paco ¿qué haces yo? pipí nada más ¿viste esos tipos que por su sola presencia ya marcan la cancha marcan la cancha y bueno si hay que hablar hablamos si hay que irse hay que irse y no ahí no claro yo no molesto en absoluto por lo menos trato de no molestar ¿y qué opinión tenés de él como representante? para mí es el número uno del fútbol uruguayo sin lugar a duda no le dejaste pero eso eso no se puede ni discutir eso no se puede él cambió el fútbol uruguayo mucha gente le pega otra vez no es pepita de oro para que todo el mundo lo quiera ni él ni nadie es un tipo que mucha gente le pega bueno está pero ellos así son los crás es verdad los crás son así los crás son así los distintos son así entonces un tipo que a ver yo lo defino como el tipo que ve que conozco muy pocos más que ve las cosas antes que las cosas pasen bien ¿vos me entendés? entiendo bien 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 tradición mire cuando ve las cosas antes que las cosas pasen y no tengo muchos casos así tengo dos o tres más y que por supuesto son si vos la ves antes que todos es como es como ver es como saber el número del 5 de oro antes que se sortee ya está no te puede ir mal no te puede ir mal bueno esto es la vez bien Alberto te cambio de tema y nada que ver con lo que está hablando pero hace poquito Publia hablaba de la discriminación que sufrió él por ser homosexual lo contó en polémica del bar yo te pregunto voy a vos por ser judío ¿le ha pasado la discriminación? lo que pasa es que es un tema personal a ver que existe y que hay mucha gente que es lo primero que piensa cuando quiere ofenderte o relajarte es lo primero que uno normalmente busca por donde ir o sos gordo sos flaco sos alto sos bajo o sos jugo sos negro sos punto sos yo que sé te buscan te buscan el lado que quiere eso lo tomo como parte de la vida a mí me parece que la ofensa la mide el que la recibe si vos me relajás y a mí no me resbala me resbaló y el que se descalificó el que se descalificó fuiste vos el problema cuando vos me relajás y a mí me ofendés y ahí entonces se genera un lío que es difícil salir ¿entendés? pero la ofensa en cualquier rubro la mide el que la recibe y si vos estás firme en tu creencia en tu postura en tu decime lo que quieras yo no voy a cambiar por lo que me digas ¿pero no es que te pases seguido o pasas insultos de juicio? no pasa pasa no pasa no sé si el término es seguido me ha pasado pero también te repito depende cómo depende quién depende de qué manera algunos te lo dicen riendo no sé otros te lo dicen calientas de verdad entonces sos vos el que mide ¿este me lo dijo en broma o este me lo dijo ¿quién define eso? el que lo recibe claro es como lo tomás vos ¿entendés? no te podés enojar con todo no te podés enojar lo que pasa tampoco no hay momentos que saltás y hay momentos que que no yo qué sé hay un caso muy muy sonado hace relativamente poco me pasó con Damiani con Juan Pedro y bueno estaba súper aclarado se decís son disculpas ya está pasó yo no lo escuché en el momento pero todo el mundo me dijo y él mismo me llamó para disculparse punto terminó hay gente hay gente de la colectividad que me llamaba para decirle tenés que matarlo y yo no mato a nadie yo para mí el diálogo hablar me calentaré como se ve sigue pero hablando ¿no? bien Alberto te hago una una pregunta cambiando de tema porque estamos te dije 40 minutos me quedan 7 pero hablemos un poco de la familia es Alberto que capaz que no conocemos mucho ¿qué es tu familia para vos? porque 3 hijos tu señora ¿cuántos años has de casado que estás? 32 claro es una vida es un montón sí y yo creo que tal vez suene como una frase como una frase hecha ¿no? pero es como un sostén con mi mujer puntual es como un bastón y ella no está al lado mío siento que me caigo pero después el entorno familiar y con mis hijos trabajando conmigo hace de esto un tema te diría diario cotidiano nos enojamos nos reímos yo qué sé a veces cuando los escucho que decir que tienen un maestro en casa me enorgullece tremendamente y a los dos minutos me están relajando todo pero bueno es la vida es la vida es como es y estoy muy feliz de la familia que formamos después de ahí como te dije a los primeros que les digo disfruten todo lo que puedan de lo que hagan y van a ser más felices es a mis hijos y me imagino que debe ser un real enorme que dos de tus hijos trabajen en lo que vos haces también sí pero otra vez por más que sean mis hijos y los ponés con un micrófono o con una cámara y se abatatan se achuchan no hablan tartamudean chau fuiste chau es real esto es como que Alberto ponga el hijo a Martín y Martín quema es un desastre y por más queman que haya no hay lo que hacer y si están ellos están ellos es cada uno ahora la gente se enoja que pone a los hijos queman son soles y si es la ley de la vida si es la ley de la vida mi papá no te dije en el arranque mi papá vendía máquina que hice yo fui a tratar de vender máquina claro zapatero zapato ropa ropa es así o no sí todos lo haríamos es real eso en línea general le digo en línea general es así sí es real en periodismo no no periodismo no porque no 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 se puede Alberto para cerrar te voy a hacer un juego dale es un juego de 17 preguntas o palabras que yo te voy a hacer y vos las tenés que contestar en el menor tiempo posible y lo más breve puede ser con una palabra o con una frase como vos quieras ¿te parece? dale a ver empezamos dale polémica en edward o la hora de los deportes no por ahora la hora de los deportes la hora de los deportes es en mi cuarto hijo bien relatar básquetbol o fútbol es como que me digas a quien querés más a tu mamá o a tu hija a las dos son amores distinto bien tus hijos lo máximo me arrepiento de de no haber tenido control en más de una situación de mi vida pero por otro lado eso mismo fue una experiencia bien una obsesión por una qué obsesión no 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 obsesión ninguna poner lo máximo en todo sí pero obsesión así que que no duermo de noche por eso no una cábala no tengo no tengo un deseo salud vida poder seguir haciendo esto que hago ver 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 este a mis hijos solidificarse y calculo que dentro un poco va a venir un nieto calculo la fama es puro cuento si tuvieras si tuvieras que mencionar un momento difícil en tu vida ¿cuál sería? el momento difícil en mi vida para mí hasta ahora el más difícil desde el punto de vista afectivo familiar fue la muerte de mi papá hace tres años bien el sexo es como un gol agua o cerveza agua agua una frase que tuviste esa que te dije yo vivo de lo que pagaría por hacer bien un momento vergonzoso hasta que hora tenés es corta yo que sé todos tenemos algunos momentos te podría hablar del liceo te podría hablar de amores te podría hablar de la vida en general yo que sé hay mucho y después hay que hablar en esperá por ejemplo en el periodismo ahí en canal 5 me han pasado cosas que no son normales pero un día estaba para que te ubiques el Chandy que vos sabés lo que es el Chandy ¿no? sí la corrección todo un un diplomático ¿no? y entonces invitamos el programa me acuerdo año noventa y pico a Gregorio Pérez y entonces empezamos la nota con Gregorio y había un aviso que teníamos que el aviso arrancaba con unas letras en toda la pantalla tipo crónica que decía testimonio de un delincuente bien justo ese aviso estaba primero en la tanda ¿entendés? sí y alguien sin querer en el control mientras estaba hablando Gregorio aprieta y aparece en la pantalla testimonio de un delincuente había aparecido Gregorio ¿vos te imaginás? lo más lindo que Gregorio ni nosotros porque porque eso no salía en el monitor que estaba al aire salía al aire en las casas ni nos dimos cuenta seguimos la nota normal terminó la nota Gregorio se fue y a la media ahora vuelve hecho un volcán porque la familia estaba mirando y le dijo nos quería matar y nosotros nos agarramos la cabeza qué vergüenza qué rico igual Gregorio no tenía nadie sí pero no explicable pero no explicable bueno estamos dos más Alberto eh radio o tele para mí la radio es mágica bien la tele la tele es multitudinaria pero la radio es mágica bien porque vos en la radio en la radio imaginás en la tele se acabó la imaginación estás viendo bien una canción yo tengo muchas pero hay algunos algunos cantantes que a mí me marcaron en mi vida uno fue Sandro de Pibes este Rosa Rosa de Sandro es un himno para mí hay varias de Jaime Ross que me encantan hay una que es la se llama de la canilla que es brutal pero está por ahí y después en honor a mi padre alguna de Fran Sinatra bien y si tuviera última te hago Alberto si tuvieras que tomarte algo con alguien que ya no esté en este mundo ¿con quién lo harías? pará pará que se cortó justo ¿alguien qué? ¿me escuchás ahí? ahora sí si tuvieras que tomar algo con alguien que no esté en este mundo y mi viejo ¿no? bien si mi viejo sin duda bien Alberto hiciste 3 minutos 25 te paré un poco el reloj ahí y la idea de este juego es que yo le haga lo mismo que te dice vos a otro periodista que vos desafíes y también le hago una entrevista ¿a quién se la puedo hacer? esto mismo hacéselo quitar velo bien Oscar velo bien me gustó me gustó bueno Alberto primero agradecerte porque un día de descanso estabas durmiendo y te molesté y de verdad muchísimas gracias y sos una persona con la cual admiro que veo que vivís al palo y muchas gracias de verdad bueno yo te agradezco a vos y valoros ¿sabes qué? tu perseverancia puede ser como un mes que me estás triturando vas a estar acá ¿hay que hacer así o no? muy bien justamente una de las cualidades fundamentales pero no para esto para cualquier actividad de la vida no aflojar gracias arriba gracias adiós abrazo Alberto que pase bien igualmente para vos Fabricio chau chau ¡Gracias!